Buenas tardes a todas y todas, todas y todos. Siendo las 16 horas con 22 minutos, del día 16 de junio del año 2022, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Ñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Rosadriana Reynoso Valera. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Maríaz Alvarado Alvarado. Presente. Informar que se tiene un oficio por parte del regidor Francisco Javier Aceves Saldrete y de la regidora Rosadriana Reynoso Valera, donde solicitan que se les justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Le notifico, presidente, que se encuentran 14 de los 16 ediles, por tanto, hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados. Y si le puedes bajar a este micrófono poquito, por favor, está demasiado alto. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, lectura y, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento extraordinaria, ordinaria y extraordinaria. De fecha 31 de mayo, 2 y 7 de junio del año 2022, respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OFCPLSN de la 63ª, 22, de fecha 27 de mayo del año en curso, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos número 346 de la 63ª, 22, y el 364 de la 63ª, 22. Punto número cinco, lectura y discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, para que se autorice la suscripción del convenio Marco de Coordinación y Colaboración para el impulso en la implementación de mecanismos anticorrupción que celebran el municipio de Tepatitlán y la Contraloría del Estado de Jalisco. Asimismo, se faculta al presidente, síndico, secretario general y titular del órgano interno de control para la firma de dicho instrumento jurídico. Inciso B, dictamen de la Comisión de Deportes, donde solicita, se apruebe, se integre la cantidad de 128 mil pesos moneda nacional de la cuenta 445 del proyecto Promover y Apoyar el Deporte Municipal a las Reglas de Operación del Programa Copa Jalisco 2022. Inciso C, dictamen de la Comisión de Deportes, para que se autorice la celebración del contrato respectivo para que los equipos de fútbol femenil y varonil participen en la tercera edición Copa Jalisco del 15 de abril al 30 de agosto del año en curso. Los costos asignados por el torneo para el municipio son los establecidos en el presente dictamen. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde solicita, se apruebe la conformación del Gabinete Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, quedando, como se establece en el dictamen correspondiente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno, para que se apruebe modificar el organigrama del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022. Esto a partir del 16 de junio del año 2022, de acuerdo a lo establecido en el presente dictamen. Inciso F, dictamen de la Comisión de Reglamentos, donde solicita, se apruebe la reforma de los artículos 73, 89, 91, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 150, 151, 152, 160, 162, 163 y 164, y adición de los artículos 152 bis, 152 ter y 152 cuáter, del reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se establece en el dictamen adjunto. Punto número 6, varios. Entre varios solo hay uno, solicitud de la fracción del Partido Morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Esta consideración en el orden del día? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesión de ayuntamiento extraordinaria, ordinaria y extraordinaria de fechas 31 de mayo, 2 y 7 de junio del año 2022, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Espío, levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hace en el contenido de dichas actas. Les pido entonces que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto del orden del día que corresponde a turno de comunicaciones e iniciativas por lo que le solicito al secretario general de lectura a los turnos agendados. Con gusto, presidente, del punto 4, inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OFCPLSN de la 63ª 22, de fecha 27 de mayo del año en curso, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 346 y 364, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que, primero, acuerdo 346, promover la conversión a las lámparas solares por lámparas alimentadas de energía eléctrica generada a partir de la luz solar, de las luminarias de alumbrado público. Este turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones edilicias de servicios públicos municipales colegiada con desarrollo sustentable. Y punto 2, acuerdo 364, promover la conversión del cableado aéreo a subterráneo. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones edilicias de planación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura colegiada con servicios municipales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido, le manden sus manos si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito, secretario, de lectura al inciso A. Con gusto, presidente. Del punto 5, inciso A, dictamen de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, para que, primero, se autorice la suscripción del convenio marco de coordinación y colaboración para el impulso en la implementación de mecanismos anticorrupción que celebran el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Contraloría del Estado de Jalisco, con el objeto de coordinar la ejecución de estrategias y actividades dirigidas a impulsar la implementación de mecanismos anticorrupción en nuestro municipio, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos generales y prioridades de la política estatal anticorrupción. Y, segundo, se faculte a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y José de Jesús Landeros Cortés, presidente, síndico y secretario general y titular del órgano interno de control respectivamente para la firma de dicho instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidora Susana Jaime Mercado, presidenta de la Comisión de Transparencia y Redición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias por el uso de la voz. Buenas tardes, presidente, compañeros. A la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción llegó el asunto relacionado con la propuesta para firma de convenio con la Contraloría del Estado a fin de dar cumplimiento con lo que las leyes federales, estatales y municipales tienen que ver con la materia anticorrupción en este país. Entonces, este convenio, repito, es con la Contraloría y el municipio para poder llegar a acuerdos para colaborar de manera simultánea en el combate a la corrupción en este municipio. Este convenio viene a ser parte de todos aquellos mecanismos anticorrupción que se vienen dando desde hace unos años a nivel nacional, estatal y municipal. Por eso, es muy importante que el municipio lo firme para poder hacer efectivo lo que nos mandan las leyes. Gracias. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o observación? Adelante, regidor. Ramón. Gracias, presidente. Pues, más que pregunta y aclaración, simplemente un comentario. Yo estoy de acuerdo en que firmar todo este tipo de convenios. Es parte del protocolo dentro de la administración pública. pero si confirmar convenios resolviera el problema de la corrupción, yo creo que en México vivíamos en un paraíso porque convenios tenemos para todo. Yo creo que junto con esto, el municipio debe de implementar una serie de cursos de capacitación, de formación al servidor público para que se conduzcan con honestidad, con transparencia. creo que mientras el ser humano no cambie en sí, la corrupción va a seguir creciendo, va a seguir existiendo. Entonces, yo creo que nosotros, repito, como municipio debiéramos trabajar en ese sentido, en que tengamos gente formada, gente con valores, gente que no se preste a la corrupción. Yo creo que junto con ello es algo en lo que podemos trabajar nosotros. Muchas gracias. Gracias, regidor. ¿Algún otro comentario? Adelante, regidora Susana. Si no hay ningún otro más de los compañeros antes de tomar la palabra. Adelante. Comentando en relación a lo que dice el compañero regidor Ramón González, en la última sesión ordinaria del mes de mayo, yo le solicité al presidente municipal que ya se conformara, de manera real, el comité municipal anticorrupción. Al día de hoy me gustaría saber si el presidente tiene información al respecto de lo que ha pasado con este comité municipal anticorrupción, puesto que en ese comité por ley y por reglamento deberán establecerse ese tipo de lineamientos, ese tipo de políticas para lograr poco a poco que los funcionarios y servidores públicos en general actuemos de una manera correcta, con una ética profesional en el servicio público que esto lo exige. y de alguna manera también va hasta que podamos establecer en el propio municipio hasta un código de ética que rija la conducta de los servidores públicos. Gracias, regidora. el código de ética ya existe en el municipio y en la conformación con mucho gusto la invitamos a formar parte de él para que las propuestas que hagan tanto usted como el regidor Ramón pues de ahí las podamos llevar a cabo ya sea que tengan que subir al pleno las podamos ejecutar directamente o tengan que pasar a su comisión. A formar parte de de hecho ya hay un acuerdo de ayuntamiento en donde se establece que su servidora forma parte de lo que hace falta el acuerdo de ayuntamiento ya se generó y se dijo quiénes serán los integrantes lo que hace falta es convocar y empezar a trabajar ese comité municipal anticorrupción a lo mejor ya está trabajando y no me ha invitado no sé desconozco hay un montón muy bien regidora con mucho gusto le paso la información pero es en relación al punto que yo sometí en un punto barrio en la última sesión ordinaria de mayo muy bien gracias algún otro comentario muchas gracias les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el turno expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la suscripción del convenio del marco de coordinación y colaboración para el impulso a la implementación del mecanismo anticorrupción que celebra en el municipio de Tepatitlán de Morelos y la Contraloría del Estado de Jalisco de conformidad con el dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B con gusto presidente inciso B dictamen de la Comisión de Deportes donde solicita se apruebe se integre la cantidad de 128 mil pesos en una nacional de la cuenta 445 proyecto promover y apoyar al deporte municipal a las reglas de operación del programa Copa Jalisco 2022 es cuanto presidente gracias secretario adelante regidora Juliana Alet María Alvarado Alvarado presidenta de la Comisión de Deportes tiene luz a la voz muchas gracias señor presidente buenas tardes compañeros bueno el punto expuesto es porque en la pasada sesión de ayuntamiento en el acuerdo 144 2021 aprobamos las reglas de operación en el 1.7 el presupuesto a ejercer sin embargo no pusimos la cuenta específica que debería de haber sido la 445 del proyecto promover y apoyar al deporte municipal y estoy pidiendo integrarlas para que pueda el dinero ya ingresó por medio de los partidos que se han jugado de Copa Jalisco nada más que se encuentre en este momento congelado para poderlo ejercer por eso lo tenemos que integrar a las reglas de operación muchas gracias regidora alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay pregunta les pido entonces levanten sus manos están de acuerdo en aprobar el turno expuesto regidor rabón gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba integrar la cantidad de 128 mil pesos de la cuenta 445 del proyecto promover y apoyar el deporte municipal a las reglas de operación del programa Copa Jalisco 2022 pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario de lectura al punto siguiente que corresponde el inciso c con gusto presidente inciso c dictamen de la comisión de deportes para que primero se autorice la celebración del contrato respectivo para que los equipos de fútbol femenil y varonil participen en la tercera edición de Copa Jalisco del 15 de abril al 30 de agosto del año en curso los costos asignados por torneo para el municipio son los siguientes primera etapa cinco mil ciento ochenta pesos monar nacional masiva por partido segunda etapa seis mil doscientos ochenta pesos masiva por partido y segundo los costos antes mencionados serán erogados del proyecto representación deportiva cuenta cuatro cuarenta y cinco apoyos con inscripciones a arbitrajes registrados viáticos etcétera a equipos que representan a nuestro municipio y tercero se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma de dicho instrumento jurídico es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante regidora Juliana Alet Maríada Alvarado Presidenta de la Comisión de Deportes y en el uso de la voz gracias señor presidente bueno en este punto estamos solicitando el pago de la primera y segunda etapa que ya se jugó de Copa Jalisco ya las chicas entrarán están en fase final cabe destacar que de 70 equipos que habían quedaron en cuarto lugar ahorita ya vamos a la fase final este pago de arbitrajes fueron las etapas que se jugaron con el varonil y el femenil que vienen jugando desde el 15 de abril ya cerraron la primera y la segunda etapa estamos ya en la tercera gracias regidora alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidor muy buenas muy buenas tardes a todas y a todos solo una pregunta este veo que es a partir del 15 de abril lo que pasa es que ya han pasado dos meses y apenas están solicitando este contrato no sabe por qué regidora me comentaba el director de fomento deportivo el maestro Ramón que es al finalizar cada etapa al finalizar las etapas es cuando le solicitan los pagos le agradezco gracias gracias la etapa finalizó apenas hace menos de dos semanas subió recientemente en una sala muchas gracias alguna otra pregunta comentario si no hay más preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el turno expuesto regidor Ramón regidora Susana gracias aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del contrato respectivo para que los equipos de fútbol femenil y baronil participen en la tercera edición de Copa Jalisco los costos asignados por torneo para el municipio son los establecidos en el presente dictamen así mismo se autorizan los demás puntos del mismo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario de lectura el inciso de con gusto presidente inciso de dictamen de la comisión de seguridad ciudadana donde solicita de conformidad y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la constitución política de los estados unidos mexicanos los artículos 1 y 17 de la ley general de prevención social de la violencia y la delincuencia y artículo 10 de la ley del sistema de seguridad pública para el estado de Jalisco artículos 1 2 y 3 fracción cuarta 13, 14, 15, 17 y 23 de la ley de prevención social de la violencia y la delincuencia del estado de Jalisco y demás ordenamientos jurídicos aplicables se apruebe la conformación del gabinete municipal para la prevención social de la violencia y la delincuencia quedando de la siguiente manera área cargo y nombre en área primero presidente municipal cargo presidente municipal y presidente de la comisión edilicia de seguridad ciudadana el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias área regiduría regidores integrantes de la comisión edilicia de seguridad ciudadana los ciudadanos son Arturo Pérez Martínez Rigoberto González Gutiérrez síndico municipal y Francisco Javier Aceves Aldrete así como el ciudadano Gerardo Pérez Martínez la otra área es prevención social enlace municipal de prevención social el ciudadano José César González de la Torre el número cuatro es área participación ciudadana consejero presidente del consejo municipal para la participación ciudadana el ciudadano Emiliano Valadez Fernández el siguiente es la área número cinco de desarrollo social este es el director de desarrollo humano y programas sociales el ciudadano Jairo Elías González González el siguiente es el seis desarrollo integral de la familia en sus siglas DIF municipal y es la presidenta del DIF Tepatitlán así como la directora del DIF Tepatitlán la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora y la ciudadana Berta Elena Espinosa Martínez el siguiente es el área siete Instituto Municipal de la Mujer la directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer la ciudadana Miriam Lozano Limón la siguiente es el área número ocho es de salud presidente de la Comisión Edilicia de Salud y Prevención y Combate a las Adicciones el ciudadano José Mario Íñiguez Franco el siguiente es el área número nueve es la directora de Educación y es la ciudadana María de la Luz Luzelena Flores Rentería la siguiente es el área número diez es el área de Deporte director de Fomento Deportivo el ciudadano Ramón Tejeda Reyes la siguiente es el área once Instituto Municipal de la Juventud jefe del Instituto Tepatitlense de la Juventud ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz el área número doce comisaría de Seguridad Pública es el comisario general de Seguridad Pública y Vialidad Municipal ciudadano Roberto Castro de Alba el siguiente es el área número trece es obras públicas director de Desarrollo Urbano y Obra Pública ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Baez el siguiente es el área catorce instituciones educativas públicas y privadas rectora del Centro Universitario de los Altos ciudadana Carla Alejandrina Planter Pérez el siguiente es el área catorce sector empresarial presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo de Tepatetlán en sus siglas Canaco y es el ciudadano Carlos Francisco Barajas González la siguiente área es la dieciséis representante del sector obrero y campesino presidente de la asociación de porcicultores ciudadano Vicente Casillas Rodríguez el siguiente es el área número diecisiete asociaciones civiles y vecinales presidenta del comité vecinal de la Nueva Cruz ciudadana Irma Soto Reynoso y por último la penúltima es la el área dieciocho líderes comunitarios párroco de la Santa Cruz ciudadano Genaro Gutiérrez López y el siguiente es el área diecinueve es el último es el responsable del centro de atención primaria en adicciones capa de Patitlán ciudadano Víctor Daniel Sánchez Esqueda el siguiente es el director del centro de salud Popotes ciudadano Jesús Trinidad Sánchez Félix el siguiente es coordinador de epidemiología región sanitaria 3 Alto Sur ciudadano José Navarro Díaz el siguiente es el director del centro de salud Los Sauces ciudadano Homero Treviño Cuevas es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno hace un par de días recibo la propuesta por parte del comisario para formar el gabinete municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia se revisa la propuesta se acepta se hacen las invitaciones a las personas que están mencionadas y aceptan participar en el gabinete se hace la propuesta en este caso como debe ser al pleno del ayuntamiento para después pasar a la conformación si están de acuerdo ¿alguna pregunta o comentario? muchas gracias si no hay pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la conformación del gabinete municipal para la prevención social de la violencia y la delincuencia quedando como se establece en el dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E con gusto presidente inciso E dictamen de la comisión de administración y gobierno para que se apruebe modificar el organigrama del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal 2022 a partir del 16 de junio del 2022 de acuerdo a lo siguiente cambio de nombre de la dirección del instituto tepatitlense de la mujer a dirección de igualdad sustantiva de Tepatitlán cambio de nombre del departamento de bomberos a coordinación al mando de bomberos Tepatitlán esto derivado del acuerdo que se tuvo con el patronato de bomberos Tepatitlán es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno comentarles compañeros para los que no estuvieron en la comisión lo que estamos proponiendo nada más el cambio de nombre no creación sino cambio de nombre de dos dependencias que ya existen en el caso del instituto de la mujer para que igual como su homólogo del estado pase a ser la dirección de igualdad sustantiva de Tepatitlán y en el caso de bomberos aparece solamente como bomberos de esa forma dado que se están haciendo algunos cambios algunos ajustes que quede el nombramiento como coordinador al mando de bomberos Tepatitlán o coordinación al mando de bomberos Tepatitlán esto con la finalidad de que exista mayor comunicación y vinculación y organización también con protección civil y otras asociaciones que estaremos invitando a participar en un ejercicio para fortalecer los servicios tanto de protección civil bomberos y primeros asilios que pueda ofrecer el municipio de Tepatitlán dado que la demanda ha ido aumentando conforme el paso del tiempo es nada más insisto el cambio de nombre de las dependencias no es la creación de ninguna dependencia nueva ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante regidor Ramón González bien gracias presidente pues otra vez un comentario más yo creo que el cambiar de nombre sobre todo de la dirección este del instituto Tepatitlán de la mujer por dirección de igualdad sustantiva es denigrar a la mujer creo que debemos empoderar darle más identidad a la mujer y esto para mí lo que hace es tratar de desaparecer a la mujer y la mujer bueno pues sabemos que ha destacado y seguirá destacando a través de la historia lo acabamos de ver en el fútbol son las que pasaron a la final por manejar un ejemplo si hablamos de política si hablamos del padrón electoral un porcentaje más alto es de mujeres más que de hombres por lo tanto la mujer siempre ha sobresalido y tenemos que valorar esa labor tan importante que realiza dentro de la sociedad no digamos en sus labores como pudiéramos llamarle esenciales como la procreación o sea cosa que nadie más puede hacer solamente las mujeres y aquí con este cambio estamos tratando de desaparecer una dirección que cuando menos en el nombre le da ese valor a la mujer ese valor que se merece a lo mejor me van a decir algunos y antes de que hay un comentario que pues es del gobierno del estado o del gobierno federal o de la ONU sabemos que la ONU o el gobierno del estado o estas dependencias pues según les amanece la hormona es el nombre que proponen caray yo creo que debemos darle un poquito de seriedad a esto y este tepatitlán dentro de su autonomía ojalá y pudiera seguir conservando el nombre del instituto tepatitlense de la mujer muchas gracias regidor bueno nada más hacer la aclaración en este caso no se le va a restar al instituto ninguna de las actividades obligaciones que tenía en cuanto a promoción y atención de las mujeres ahora más bien con el cambio a igualdad sustantiva se amplían las facultades y actividades que va a tener en todo caso dicha dependencia en ningún momento es restar sino ampliar y bueno la propuesta se está haciendo en este caso para mejorar en ningún momento es con intención de denigrar absolutamente a nadie por supuesto adelante síndico muchas gracias y bueno abonando en este interesante tema pues es que los tiempos para bien o para mal nos guste o no las circunstancias actuales hacen que las cosas cambien y más en los que no tienen alrededor y sobre todo los últimos 10 años este han cambiado tanto tanto en la comunidad del estado el país el mundo y que nos debemos acoplarnos a esos tiempos insisto nos guste o no si está bien o está mal yo recuerdo que por ejemplo el Instituto de la Mujer y corríganme a los que tienen más experiencia en el ámbito de la administración pública nace a raíz de que nace también a nivel nacional el Instituto Nacional de las Mujeres a nivel estatal del Instituto estatal de las Mujeres a que nuestros diputados en el Congreso Federal y los Congresos locales empiezan a legislar sobre la problemática en este caso de la mujer en específico yo recuerdo yo recuerdo ustedes también recordarán que durante muchos años habló de tema hombre y mujer hoy se habla de muchos términos de muchos géneros por decirlo así insisto y lo comento con todo respeto no estemos de acuerdo no estemos de acuerdo después los municipios tuvieron la oportunidad libre por decirlo de esa manera de crear institutos municipales de la mujer pero ya después ya no fue libre ya fue obligación por ley e incluso ya no solamente tener institutos o dependencias que se encarguen de esas necesidades de la mujer sino hacer las direcciones es por eso que en su momento las jefaturas o coordinaciones de los institutos de la mujer se convirtieron en direcciones y luego viene este tema de la igualdad sustantiva donde ya no existe por ejemplo en Jalisco el Instituto Estatal de la Mujer sino la Secretaría de de igualdad sustantiva no sé si tenga otro otro nombre creo que es un poquito más largo la igualdad ok que eso es la igualdad sustantiva en el sentido de que el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento goce o ejercicios de los derechos humanos y las libertades fundamentales entre hombres y mujeres por lo que estaba viendo en lo que nos anexaron aquí ya el Instituto de la Mujer ya no va a atender solamente los casos de mujeres que en algún momento sienten violentadas sino abre la oportunidad a que atienda a a toda persona a todo ser humano ya sea hombre mujer o que se considera otro género insisto lo digo con todo el respeto pero esto es interesante porque en esta administración sobre todo hemos estado trabajando en ese tema haciendo consejos este tipo gabinetes creamos la coordinación de derechos humanos al finalizar el año pasado es decir creo que esto nos va a la oportunidad de tener un espacio una dependencia municipal para la atención de todas aquellas personas seres humanos que sientan vulnerados en sus derechos y estamos atendiendo a todos a todas y a todos y por lo que en ese sentido creo que vamos avanzando pero si yo también en parte lo que es el regidor Ramón lo comparto pero pues ni modo vivimos otros tiempos y tenemos que gobernar para todas todos y todos muchas gracias muchas gracias síndico adelante regidor Arturo sí buenas tardes a todos con su permiso ciudadano presidente yo también quiero comentar referente a este cambio de denominación de la dirección que pues la humanidad ha ido evolucionando a través de los de los años y cada día pues se tiende a que haya mayor igualdad entre todos los seres humanos todos los seres humanos somos iguales en en dignidad en derechos y en obligaciones también y precisamente el el darle este nombre a la dirección pues como ya lo comentó nuestro síndico pues da la oportunidad a que esta dependencia atienda las necesidades de todas las personas o sea incluso puede ser el caso de que algún hombre alguien de género masculino pues se sienta agredido o vulnerado en sus derechos entonces al hacer estos cambios se da la oportunidad de trabajar y de tratar con igualdad a todos y hay que ser abiertos también hay gente con diferentes diferentes formas de ser formas de de actuar y todos debemos de caber porque todos los seres humanos somos iguales en dignidad nosotros somos emanados de un partido que que habla del respeto a la dignidad de la persona humana entonces pues debemos de poner el ejemplo y no hacer ninguna distinción referente a cualquier persona de cualquier condición social de cualquier raza de cualquier creencia de creer o no creer en alguna cuestión entonces yo creo que es un avance significativo y Tepatitlán pues no se debe de quedar atrás referente a otros municipios referente al estado y referente a México y al mundo estamos avanzando podemos decir que hace 1953 le dieron el derecho a la mujer o fíjense se le dio hasta la palabra es insultante de que se le dio a la mujer el derecho a votar y a ser votada o sea ni siquiera tenían la calidad de ser ciudadanos las mujeres entonces antes había otras diferencias más grandes en un tiempo hasta se dudaba si eran si eran personas y si tenían alma entonces afortunadamente hemos evolucionado y tenemos que ir en ese sentido y cada vez mejorar esta situación y disminuyan las diferencias o que se reconozca que todos los seres humanos somos iguales en dignidad en derechos y obligaciones es cuanto muchas gracias regidor Arturo algún otro comentario adelante regidora Yolanda gracias presidente muy buenas tardes bueno aquí en el oficio donde nos hace la petición el maestro Francisco Javier bueno se la hace Miriam Lozano la directora de la institución La Mujer que cambia como dirección de igualdad sustantiva la redacción dice claramente debido a la petición que está haciéndoles para que se integre la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres por eso yo voy a votarlo porque pues bueno hombres y mujeres indefinidamente como se sientan pues son los dos sexos que hay los que vamos a aprobar para que se le dé el apoyo a hombres también y por eso es mi voto a favor ya indefinidamente quien se sienta de otra forma con un género diferente pues cabe en hombre o mujer como su esencia es y por tanto hay que darle a todos hombres y mujeres ese respaldo ese apoyo ante derechos humanos ante la oficina de los derechos humanos en cuanto a su condición de su esencia en su sexo sea hombre o mujer para mí es importante que respaldemos tanto a las mujeres yo soy mujer pero también a los hombres porque también se han visto afectados y no apoyados o no o no respaldados entonces por eso mi voto es a favor gracias muchas gracias regidora adelante regidora bueno yo creo que dentro de lo que han manifestado de alguna manera me dan la razón esto no es cuestión de gustos esto es cuestión de hablar del ser humano del género humano y el hecho hablan aquí de algunas otras cuestiones la constitución es muy clara somos iguales somos iguales ante la ley hombres hombres y mujeres o sea este y somos seres humanos independientemente de nuestra raza color de piel preferencia religiosa etcétera etcétera o sea lo importante aquí lo decía Arturo es hablar de la dignidad de la persona humana y si somos personas todos bueno pues somos iguales iguales en dignidad aquí repito esto lleva mucho de fondo y los hay aquí agua para las mujeres con esto es un golpe hacia la mujer el cambiar de nombre o sea los derechos lo que vaya a ser esta dirección esta dirección no necesariamente hay que cambiarle de nombre en todo caso hay que agregarle verdad o sea pero no quitar el nombre porque repito la mujer es esencial la mujer tiene un papel importante no solamente ahorita a lo largo de la historia la mujer siempre siempre ha sobresalido no entonces si se aumentan algunas facultades de esta dirección que bueno que atienda a todo mundo pero todo mundo estamos hablando de personas ya sean hombres mujeres ya tengan una creencia o tengan otra eso es lo que debe hacer la dirección yo mi oposición es a que se le quite el nombre el nombre de este instituto tepatitlense de la mujer si quieren agreguenle también el instituto tepatitlense de la mujer y la igualdad sustantiva lo que ustedes quieren pero no le quitemos la esencia que es en este caso como está ahorita el de la mujer es ese es repito no estoy cuestionando sus funciones me da gusto que tengan más funciones que atienda a todo mundo pero pero si rescatemos ese nombre muchas gracias regidor bueno nada más comentarles este tema es un tema que se ha platicado desde hace varios meses como bien mencionó el síndico este ayuntamiento creó a finales del año pasado la coordinación de derechos humanos que es un gran paso para la administración pública de tepatitlán ahora esta propuesta que si bien desde hace mucho tiempo se ha estado platicando con la directora del instituto de la mujer para hacer esta propuesta que hoy ya podemos estar llevando aquí si bien no fue algo que salió de la noche a la mañana sino que fue a raíz de muchas pláticas que se tuvieron como bien mencionamos ahorita el equitativo en el gobierno del estado es la secretaría de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres como menciona usted regidor es igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la comisión decimos hacer la propuesta de igualdad sustantiva de tepatitlán ya que se refiere a mujeres y hombres pero dejando claro que nos referimos a todas las personas para que esta dirección pueda dar la atención a cualquier persona a cualquier ser humano que si bien necesite de ella igual amplíe sus facultades enfocado hacia todas las personas es un tema que se ha platicado mucho igual comparto con el síndico hay que adaptarnos a los tiempos en los que estamos viviendo y si bien creo que el punto fue antes de subirse incluso a comisión fue bastante analizado bastante platicado se hace la propuesta a toda conciencia se discutió en la comisión también algunos temas y creo que se hace con toda la responsabilidad y el buen trato y es para mejorar completamente la atención que el gobierno municipal pueda dar insisto a todas las personas que esta edición pueda mujer dígase hombres mujeres es para todas las personas a las que pueda brindar la atención esta nueva dirección como la estamos proponiendo sí disculpen gracias presidente disculpen que insista pero el nombre el nombre así nada más yo insisto en que si se le quiere poner igualdad sustantiva no me opongo pero agréguenle agréguenle entre hombres y mujeres que así se llame la dirección o entre seres humanos o sea igualdad sustantiva o igualdad sustantiva entre hombres y mujeres no descartemos esas palabras esas palabras yo es a lo que me refiero esto tiene repito si ustedes se meten a leer un poquito más sobre toda la ideología de género o sea tiene mucho fondo no estamos aquí ahorita para dar una conferencia en relación con ese tema pero podemos traer gente experta en ese tema para que vean que el fondo que trae el hecho de cambiar de nombre gracias regidor Ramón bueno compartirles que insisto el tema redundarlo entre mujeres y hombres creo que la igualdad sustantiva es entre todas las personas adelante síndico muchas gracias bueno este entiendo la solicitud del regidor Ramón pero también entiendo esta parte de que los municipios no contamos con el suficiente recurso económico para atender todas las necesidades y que muchas veces tenemos que acoplarnos a este tipo de situaciones incluso hasta en el cambio de nombre de una dependencia porque eso nos permite acceder a programas de apoyo no ni siquiera o más bien no solamente estatal y nacional sino incluso hasta internacional pero obviamente siguiendo ciertos requisitos y a veces por eso cuando se cambió las jefaturas de los institutos a direcciones a veces también es necesario transitar hacia el cambio del nombre de las dependencias para poder entrar a dichos programas y yo como dice el presidente pues es que la igualdad sustantiva se da entre hombres y mujeres es es entre todas las personas no creo que está hasta por demás a veces bueno está por demás pero nos da a entender que esto las personas por tanto hombres mujeres y diversas preferencias muchas gracias adelante regidor Gerardo gracias presidente por el uso de la voz accesé ahorita al reglamento del instituto de la mujer y en el artículo número 4 3 perdón es en el artículo 4 perdón dice que se entenderá y habla en la fracción número 15 la igualdad sustantiva y ahí habla de que es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de lo cual exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de las mujeres y una de distribución de los recursos y en poder entre el hombre y la mujer entonces aquí habla de hombre y mujer este mismo reglamento entonces pues si el mismo instituto lo habla pues al final de cuentas habla de hombre y mujer lo que ahorita el regidor este chacho lo ha estado mencionando gracias regidor efectivamente ya queda implícito por así decirlo muchas gracias algún otro comentario si no hay más comentario les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones en contra muchas gracias se aprueba por 12 votos a favor una abstención de la regidora Yolanda y un voto en contra del regidor Ramón el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba modificar el organigrama del gobierno municipal de Tepetlán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal 2022 a partir del 16 de junio del año 2022 de acuerdo a lo establecido en el presente dictamen pasamos pasamos al siguiente punto que es el inciso F por lo que le solicito al secretario general de lectura a dicho punto con gusto presidente inciso F dictamen de la comisión de reglamentos donde solicita se apruebe la reforma de los artículos 73 89 91 105 107 108 109 110 111 113 150 151 152 160 162 163 164 y adiciona los artículos 152 bis 152 ter y 152 cuater de reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco quedando de la siguiente manera en su legajo en su gráfica tiene todas las modificaciones de los artículos así como de como como dice en la actualidad y como tendría que decir eh se comprenden todos los artículos para su debido análisis desde hace 48 horas y aquí termino presidente es cuanto muchas gracias secretario si efectivamente para que sea el señor síndico adelante Rigoberto González presidente de la comisión de reglamentos tiene luz a la voz muchas gracias de nueva cuenta buenas tardes y bueno es parte de lo que comentábamos en el punto anterior respecto al tema de este de que creamos en la administración pasada la coordinación de derechos humanos en virtud de ello eh la dirección de desarrollo humano y programas sociales y el área de de sindicatura estuvimos trabajando para eh poner las facultades de la esta coordinación entendido el reglamento dentro del reglamento eh de de gobierno del municipio de Tepaitlán entendido este como el ordenamiento que entre entre otras cosas nos permite ordenar la organización administrativa del gobierno municipal de tal forma que también aprovechamos para cambiar algunos temas de forma como por ejemplo del artículo setenta y tres el noventa y uno ciento cinco ciento siete ciento ocho ciento nueve ciento diez ciento once ciento trece nos hablaba anteriormente de la Contraloría Municipal ahora llamado órgano interno de control el artículo ciento sesenta ciento sesenta y dos ciento sesenta y tres y ciento sesenta y cuatro nos habla sobre la comisaría o más bien antes llamada dirección de seguridad pública y tránsito lo que ahora ya es la comisaría de seguridad pública y vialidad y entrando un poco ah y perdón el artículo ochenta y nueve donde nos habla de o nos dice que para despachar los asuntos de gobierno y administración pública municipal y para auxiliar en las funciones ejecutivas del presidente municipal el ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos contará con las siguientes direcciones ahí ya cambiamos lo que es lo que anteriormente la sede particular de presidencia ahora secretaria particular lo que antes era Contraloría como les comentaba ahora es el órgano interno de control lo que antes era la hacienda y tesorería municipal ahora es la hacienda municipal y tesorería lo que antes era desarrollo humano y social ahora desarrollo humano y programas sociales lo que antes era fomento deportivo actividad física recreación simplemente es la dirección de fomento deportivo seguridad pública y tránsito anteriormente ahora la comisaría de seguridad pública y vialidad y protección civil la gerencia de gabinete de reciente creación también la de relaciones públicas el instituto municipal de planeación que es dirección y lo que comentamos en el instituto de la mujer que es dirección y ya entrándole más al fondo nos vamos a los artículos 150 y 151 y 152 que nos habla de la dirección de desarrollo humano y programas sociales donde cambiamos obviamente el nombre de esta dirección pero también le damos permítanme le damos más atribuciones a esta dirección anteriormente estaba muy ambiguo lo que era estas atribuciones estas funciones y además en la coordinación de derechos humanos que fue la que creamos a finalizar la administración pasada déjenme revisar nada más porque son varias las hojas bueno el 151 habla sobre la participación de los centros públicos de la dirección y ahí agregamos el tema de los de los derechos humanos y la cultura de paz en el artículo 152 habla de la estructura municipal de esta dirección donde agregamos la coordinación de gestión incluyente misma que fue aprobada en la administración 2015 2018 y que no estaba en el reglamento y aprovechamos para agregarla y también agregamos la coordinación de derechos humanos y viene las atribuciones de esta coordinación que les va que le va a dar legalidad a lo que esta dependencia va a hacer y y de mi parte es todo es simplemente cuestiones de forma pero lo más importante el fondo en el tema del área de desarrollo humano y programas sociales si alguien tiene alguna pregunta a sus órdenes muchas gracias síndico comentarles que digo hemos estado revisando este esta propuesta y si bien durante las últimas administraciones se han hecho ajustes como el que hoy se está haciendo de forma necesaria también falta prácticamente reformar y actualizar todo el reglamento por lo que ya se le dio la indicación a oficialidad mayor ya que si bien ahorita se está haciendo algunas actualizaciones falta agregar algunas direcciones ya lo mencionó hace un momento como las de nueva creación como por ejemplo la gerencia de gabinete recién modificado ahora que acabamos en el punto anterior la dirección de igualdad sustantiva por ejemplo o sea hace falta una reforma completa y algunas otras que sean incluso hasta movido de dependencia entonces esperamos próximamente alrededor de quizás un mes para tener la reforma completa el reglamento con las creaciones que faltan para que pueda subir nuevamente a dicha comisión después al pleno para su aprobación una pregunta o comentario adelante regidora buenas tardes con su permiso señor presidente nada más quiero hacer una aclaración de la coordinación de derechos humanos fue de esta administración o gestión de la administración pasada la coordinación de derechos humanos fue en esta administración la otra coordinación de gestión incluyente fue en la administración 2015-2018 es que mencionó la otra de derechos humanos la otra se creó en 2015 y la de derechos humanos en diciembre del 2021 la creemos nosotros muchas gracias alguna otra pregunta o comentario muchas gracias si no hay pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la reforma a varios artículos del reglamento del gobierno municipal de Morelos Jalisco tal y como se establece en el dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto barrio número uno con gusto presidente punto barrio uno solicitud de la fracción del partido Morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado sobre el siguiente tema asunto relacionado con el uso y control de los vehículos municipales es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Susana Jaime Mercado tiene un uso de la voz si muchas gracias con permiso compañeros de nueva cuenta hago uso de la voz para exponer lo siguiente en días pasados se enviaron oficios uno de ellos el veintisiete guión dieciséis diagonal dos mil veintiuno dos mil veinticuatro de fecha primero de junio y el segundo treinta guión dieciséis dos mil veintiuno guión dos mil veinticuatro de fecha ocho de junio ambos del año en curso se giraron los dos oficios a los directores jefes coordinadores y delegados para solicitar información al respecto del parque vehicular a su cargo a fin de hacer de mis facultades como regidora de este ayuntamiento y como presidenta de la comisión de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción a fin de revisar si el uso y control de los vehículos se encuentra o se encuentra apegada a las leyes y reglamentos específicamente al reglamento de uso y control de vehículos municipales pertenecientes al patrimonio del ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco dejando como resultado que a la fecha ni el cinco por ciento de los funcionarios a los que se les envió este oficio respondió el primer oficio y en el caso del segundo pues la misma situación muy pocos funcionarios respondieron a la solicitud quiero señalar ante esto que al hacer caso omiso de esta petición si se está obstaculizando el desempeño de las funciones y las facultades que por ley tengo encomendadas específicamente por la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco así como el reglamento del gobierno municipal desde Tepatitlán de Morelos Jalisco por lo tanto me permito hacer un extrañamiento a los funcionarios que han sido omisos en entregar la información hasta el momento puesto que están contraviniendo las leyes y reglamentos que estamos obligados a cumplir en especial lo que señalan diversos artículos del reglamento en comento hago un llamado también a recapacitar en esta conducta que no abone nada a la transparencia se facilite el desempeño de mi función e invitar a estos funcionarios a no caer en la tentación de obstaculizar los trabajos que mi representación popular me exige de cumplir como regidora como regidora primero y como presidenta comisionada en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción y que en la breve edad posible se me facilite cualquier información relativa a mis funciones hago un llamado para que esta información se me haga llegar en tiempo y forma gracias adelante regidor arturo si con su permiso ciudadano presidente referente a lo que comentan compañeras regidoras susana yo quisiera comentar que que yo sepa ni en la ley de gobierno de la administración pública municipal ni en el los reglamentos municipales se contempla que nosotros tengamos facultades como regidores para dar indicaciones a los servidores públicos la administración pública municipal la encabeza el ciudadano presidente municipal y nosotros como regidores lo que deberíamos de hacer para solicitar alguna información es a través del conducto del presidente municipal y él en su caso hacernos llegar la información que se considere necesaria y claro es información que todos tenemos derecho pero yo creo que no es la manera de dar indicaciones instrucciones o o informó solicitar información directamente nosotros como regidores a los servidores públicos municipales una cuestión de pues de orden de respetar las cadenas de mando y pues si se fija usted en lo que nombró tanto la ley como la reglamentación no creo que haya algún fundamento legal para hacer lo que usted está solicitando yo creo que el conducto adecuado es a través del ejecutivo que es el presidente municipal es cuanto muy bien adelante regidora con permiso compañero en ningún momento en el oficio estoy girando indicaciones ni instrucciones conozco muy bien cuál es mi función como regidora a lo que sí sé es que tengo derechos a que se me entregue la información ya sea por escrito ya sea de manera personal por ejemplo el día de hoy acudí al vivero municipal como acudo a muchas otras áreas y tan fácil como a ver quiero ver este cómo está quedando la la los invernaderos nuevos es lo mismo que hice nada más que yo lo quiero por escrito en ningún momento estoy dando indicaciones en ningún momento estoy dando instrucciones y en ninguna parte de la legislación municipal dice que yo lo debo de solicitar al presidente municipal o a lo mejor yo desconozco alguna nueva ley usted puede orientarme esos argumentos bueno yo no soy abogado con su permiso adelante regidor no soy abogado pero si es un principio general del derecho de que nosotros como parte de gobierno nada más podemos hacer lo que estemos facultados de acuerdo a la ley no lo que se nos y los ciudadanos si un ciudadano cualquiera puede solicitar la información y tiene el derecho a que se le conteste nosotros somos parte del gobierno municipal que es es el ayuntamiento y es cuestión de orden es un principio de orden la cadena de mando a quien debemos de solicitar la información es a nuestro al presidente municipal que es el que encabeza el ejecutivo que bueno que está interesada y es algo que de alguna manera se debe de hacer pero no es el conducto adecuado simplemente lo mismo que usted hizo se lo podría haber dirigido al presidente municipal y ya se lo contestaría pero no brincarnos las cadenas de mando y andar solicitando información a cada uno de los integrantes de la administración pública municipal eso es lo adecuado con todo respeto se lo digo compañero regidor gracias regidor adelante regidor le encargo compañero regidor este argumento legal que usted me está manifestando porque una cosa es lo que opinemos jurídicamente y otra cosa es lo que está escrito adelante regidor con alusiones persona más bien usted es la que debe motivar su petición conforme a la ley usted debe de presentar la motivación legal el fundamento jurídico y la motivación legal no no al contrario es cuanto gracias regidor si me permite regidora efectivamente como menciona usted fue al al vivero municipal que puede acudir como cualquier ciudadano a cualquier área y a preguntar y por supuesto que también puede preguntar a cualquier director jefe coordinador ya será un tema meramente de cortesía ya que ellos están obligados con mención al tema de transparencia pero por la dependencia de transparencia no en este caso por una por una comisión sino por la dependencia en el CA y efectivamente en el reglamento de gobierno en el artículo 7 menciona que como depositario de la función ejecutiva corresponde únicamente al presidente municipal la designación y remoción de los servidores públicos auxiliar del municipio excepto cuando la ley y el presente ordenamiento dispongan otro modo de designación por ejemplo en este caso entonces igual regidora yo se lo manifesté hace tiempo si usted necesita alguna información con todo gusto la espero si me lo hace saber y por mi conducto se la puedo hacer llegar también sí muchas gracias presidente eso no eso no responde al argumento legal pero yo sí tengo por ejemplo uno de muchos el artículo 25 del reglamento del gobierno y la administración pública municipal para el municipio de Tepatito en de Morelos Jalisco en su artículo 25 señala entre otras cosas que las comisiones tienen las siguientes atribuciones recibir estudiar discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes resultado de sus trabajos y demás documentos relativos a los asuntos que le son turnados participar del control y evaluación de los ramos de actividad municipal que correspondan a sus atribuciones mediante la presentación de informes y la participación en los procesos de planeación y presupuesto del municipio y este que es en el que me argumento para solicitar eso es evaluar los trabajos de las dependencias municipales en la materia que corresponda a sus atribuciones y proponer las medidas pertinentes para orientar la política municipal al respecto en este sentido mi solicitud va porque he recibido diversas denuncias respecto de los vehículos propiedad del ayuntamiento no de los servidores públicos que se está haciendo mal uso de ellos pero yo no si yo no tengo argumentos para poder resolver esta situación lo primero que tengo que saber es en qué estado guardan los vehículos de cada de cada dependencia en ningún lado he encontrado que se lo tengo que pedir a usted directamente yo como parte de la máxima autoridad que es este ayuntamiento no usted presidente estoy solicitando por el encargo que tengo de mi comisión de transparencia y también como regidora a conocer los asuntos que me competen de qué manera ya sea presencial por escrito o como sea pero yo tengo derecho a solicitar esa información muchas gracias regidora en lo que acaba de leer usted menciona que la comisión en ningún momento dice que usted como regidora presidente de la comisión dice la comisión y le recuerdo que el jefe del ejecutivo es el presidente municipal gracias adelante regidor primero déjeme contestar porque perdón adelante regidora dice las comisiones soy presidenta de la comisión y yo necesito esa información para poder tratar ese asunto en la comisión gracias regidora adelante regidor sí gracias nuevamente presidente precisamente nosotros como integrantes del ayuntamiento por sí solos la verdad estamos muy limitados en facultades porque somos parte de un órgano colegiado el ayuntamiento es la máxima autoridad y también las comisiones tienen facultades pero las comisiones no es el presidente de la comisión la comisión también es un órgano colegiado que toma decisiones entre todos no a título personal entonces si usted hubiera solicitado en un acuerdo de la comisión y que se hubiera solicitado esa información sería muy distinto usted nos acaba de dar la razón esa misma propuesta la hubiera hecho en la comisión y se hubiera llegado a un acuerdo entonces estaba en la posibilidad de solicitar la información pero a título personal aunque presidamos una comisión somos un integrante más que únicamente tiene tiene como responsabilidad el dirigir las actividades o coordinar las actividades de la comisión pero por sí solos no tenemos esas facultades entonces tendría que haberse citado a la comisión y llegar a un acuerdo de comisión entonces sí haberlo solicitado por el conducto adecuado al presidente municipal que es el el que encabeza la administración pública municipal es cuanto gracias regidor adelante regidor gracias presidente yo creo que este tema que se está viendo ahorita tiene que ver con un acuerdo anterior cuando hablamos de la transparencia cuando hablamos de la honestidad yo creo que cuando hablamos de transparencia y honestidad no debemos poner ningún obstáculo porque somos un ente público verdad y todo lo que hacemos aquí pues es para el conocimiento de todos y no porque seamos más importantes los regidores pero de alguna manera representamos un cierto sector de la sociedad que por atención si ustedes quieren o no sé qué nombre darle debiera darse esa información para nosotros los que tenemos toda una vida participando en la cuestión política no se nos dificultaría saliendo de aquí ahorita aquí en la misma plaza encontramos a dos, tres amigos que nos pudieran de alguna manera o entre comillas hacer el favor de firmarnos hasta un escrito haciendo peticiones no se trata de eso no se trata de complicar la vida se trata de que funcionen las cosas así es que cuando hablemos de transparencia y honestidad yo solamente pediría que seamos eso transparentes y honestos no pongamos obstáculos a lo mejor tengo facultades o no las leyes ya lo decía yo hace un momento también reglamentos que hay muchos de ellos son para dar manga ancha para que ciertas personas puedan hacer lo que quieran y algunas otras para no permitirlo yo entiendo que legalmente se pueden hacer muchas cosas pero vivimos en un país de la simulación en los tres niveles de gobierno en los tres poderes así es que yo repito que en realidad trabajara porque las cosas se hicieran de manera transparente y honesta muchas gracias regidor bueno comentarles yo creo que nadie estamos en contra de la transparencia por el contrario todos estamos a favor pero yo creo que no se debe usar los temas de transparencia y en este caso y yo no soy abogado pero ustedes si son y saben que la forma es fondo entonces no por hablar de que se haga de forma transparente o poner otra cosa en frente no hacer las cosas como se deben de hacer yo creo que es muy claro la forma en la que se debe proceder y le insisto ustedes si son abogados porque los dos creo que yo no lo soy pero la forma es fondo así que en hay casos en los que por supuesto te patitlas es una excepción para bien en muchos casos pero en hacer mal las cosas no debemos de ser una excepción gracias adelante regidora entonces usted me está diciendo que cualquiera información que cualquiera de nosotros regidores necesite para cumplir con lo que dice la ley entre ellas presentar iniciativas de ordenamientos municipales tenemos que hacerse llegar a través de usted no regidor usted puede solicitárselas a cualquier persona del gobierno municipal pero aquí usted está exponiendo que no le han contestado así es ahí está su respuesta adelante síndico muchas gracias está bueno el debate interesante por cierto pero aquí el tema pues tiene que ver las formas digo aquí ya vemos personas que hemos tenido la oportunidad ya de haber participado en otros ayuntamientos sabemos que el jefe del ejecutivo obviamente es el presidente municipal y él es el que salvo en ciertos espacios es el que puede este invitar contratar o en su caso quitar para poner en su confianza que se han los puestos de confianza él es el facultado no nosotros entiendo que los regidores para mejor funcionamiento de nuestras comisiones necesitamos información de las dependencias municipales y quizá voy a ser repetitivo en algunos temas que ya trataron algunos compañeros regidores pero yo entiendo que algunos funcionarios públicos no hayan contestado a esa petición porque al final del día pues su jefe es el presidente municipal el jefe es el presidente municipal y entonces ellos sabrán pues si contestaron o no contestaron un regidor ya lo dijo Arturo el regidor Arturo el tema de las comisiones edilicias regularmente en las comisiones edilicias y lo hemos hecho yo creo que todos incluso en esta administración donde acordamos en comisión solicitar la presencia de algún director jefe coordinador para que nos exponga ciertos temas o incluso porque no pedir información referente a este tema en lo que es la ley del gobierno municipal del gobierno y la misión pública municipal del estado de Jalisco y sus municipios en el mismo reglamento que obviamente tiene que estar acorde a esta ley en las facultades y en las obligaciones de los regidores no viene así explícitamente que el regidor puede pedir información directamente al funcionario público o al presidente pero se entiende por el tema de organigrama por temas de organigrama que el jefe ejecutivo es el presidente municipal vamos esto se va a resolver se los aseguro que se va a resolver porque sé de la buena voluntad del presidente municipal de que cuando alguien de ustedes se acerque o le pida por escrito o de forma verbal información acerca de una dependencia sé que lo va a hacer la administración pasada y seguramente las administraciones de ustedes participaron también en esa buena voluntad y entendimiento y diálogo entre el presidente municipal y regidores se hace esa buena voluntad e incluso la voy a ayudar a regidor en este tema de los vehículos y el tema de combustibles si más no recuerdo para eso está la dependencia de la jefatura de patrimonio municipal jefatura de patrimonio municipal debe tener el control de todos los bienes muebles y muebles del municipio o la dirección de proveeduría para el tema del gasto de combustible ya sea que en su comisión a la cual es un honor pertenecer de ahí mismo de la comisión salga esa petición de información no al jefe de patrimonio municipal sino al presidente municipal como jefe ejecutivo donde se solicita tal información y le aseguro que que todos aprobamos eso y le aseguro que el presidente municipal le va a dar esa información o si en lo cortito lo tratan le aseguro que la van a atender pero volviendo al tema de las formas el tema de la ley y los reglamentos está la figura del ejecutivo eso creo que lo entendemos está la figura de nosotros legislativo creo que también lo entendemos y que esto puede tener o podemos transitar por buen camino para que la información que requiramos la tengamos para su análisis por el momento es todo adelante gracias con permiso entonces me están confirmando que cuando solicite por escrito cualquier cosa cualquier dependencia no 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 va a ser así el camino así no va a ser el camino va a ser a través como lo dice usted a través del presidente que yo me acerque a él y yo le solicite directamente todo de manera verbal o por escrito oriente por favor porque yo quiero darle seguimiento a todo esto con gusto pero no es el tema orientación regidora el tema es que si usted pide por escrito a todos los jefes directores coordinadores alguna información es posible que no se la vayan a dar y están en su derecho de entregársela o no yo mejor para que usted tenga la información precisa a través de la comisión a través de los canales este adecuados para tener esa información precisa me explico ok y si no me contestan si no le contestan quien regidora porque ellos pueden contestar cualquier cosa hasta el momento yo solamente estoy interpretando y yo creo que aquí no estamos para interpretar sino basarnos en leyes y reglamentos yo pudiera suponer que no me contestan por alguna razón y hasta da mal que pensar pero como yo no tomo decisiones ni dirijo mi trabajo como regidora ni por chismes ni por suposiciones pues por eso me gusta tener todo respaldado legalmente para poder este hacer las cosas de manera correcta y no dar mal que pensar ni nada porque si es un tema es cabroso es un tema un tanto delicado por como allá afuera se ve y por como allá afuera están haciendo uso indebido de los vehículos de los vehículos municipales si me lo permiten regidoras amigos regidores este la ley del gobierno y de misión pública municipal del estado de Jalisco en su capítulo segundo que compete a los regidores artículo 50 son facultades de los regidores entre otras en la fracción cuarta solicitar al presidente municipal información sobre los trabajos de las dependencias o entidades municipales funcionarios públicos prestación de servicios públicos municipales o del estado financiero y patrimonial del municipio así como tener copias certificadas de los mismos solicitar al presidente municipal creo que con esto termino es cuanto muchas gracias síndico regidora nada más que el presidente municipal me conteste a partir de hoy como lo voy a hacer yo como regidora para solicitar toda la información de las áreas dígame que mecanismo y que sea un mecanismo eficiente porque usted tiene mucho trabajo tiene una agenda muy apretada y si a mi compañero Francisco tiene meses que no le da la cita que pidió con usted como le voy a hacer yo no yo no pienso esperarme meses gracias regidora bueno yo creo que le acaba de ser muy claro el síndico con lo que acaba de leer digo ahí le está instruyendo la forma con todo gusto regidora no he recibido ninguna petición o solicitud por parte de usted pero si en cuanto la reciba con todo gusto le doy seguimiento aclararle como menciona usted puede solicitarle a cualquier persona que trabaje en el ayuntamiento y así por cortesía le da la información que espero que sea que bueno pero aclarar como menciona que no están obligados sino ante transparencia o en este caso ante el presidente municipal con todo gusto yo le puedo pasar la información que necesite cuando me haga llegar una petición la cual no he recibido hasta el día de hoy y si se lo comenté el otro día pero no me no me mandó nada ni me aclaró regidora y comentarle que ya se le había dado cita al regidor Francisco pero me comentó que estaba fuera por lo que no podía acudir a la cita cuando se la di en tiempo y forma y ya le tuve que dar una cita para la próxima semana cuando ya se encuentre aquí para que podamos platicar gracias algún otro comentario adelante regidora bien entonces le voy a hacer aquí la petición en este punto barrio a usted de lo siguiente listado de vehículos en resguardo en los que se incluya primero copia de los oficios de asignación con los requisitos que señalan los artículos cinco y sexto del reglamento sobre reglamento interno sobre uso y control de vehículos municipales pertenecientes al patrimonio del honorable ayuntamiento constitucional de Tepatitlán de Morelos Jalisco sus horarios de circulación lugar de resguardo evidencia fotográfica en la que se muestre que porta a la vista los logotipos que lo identifican como vehículo oficial tercero en caso de no contar con logotipos de identificación anexar la autorización respectiva cuarto nombre del responsable que resguarda las llaves de los vehículos cuando se encuentren fuera de circulación así que esta es la petición de manera ya formal en el pleno de ayuntamiento y yo espero que que con esto pueda darse por pedido de manera formal muy bien con mucho gusto yo procedo a darle seguimiento a su solicitud y en cuanto tenga la información se la hago llegar muchas gracias ¿algún otro comentario? igual el punto creo que nos falta ser votado ya que la regidora acaba de hacer una solicitud directa que con mucho gusto le hago llegar la información que solicita pasamos al siguiente punto no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 17 horas con 48 minutos del día 16 de junio del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 7 de julio del año 2022 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias y buenas tardes y buenas tardes Gracias.